¡Oh, oh, oh, O'Reilly! ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Super Start correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. ¡Oh, oh, oh, O'Reilly! ¡Auto Parts! Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. La violencia es el último refugio del incompetente. Esto lo dijo Isaac Asimov. Raíz de Cinco, el programa más hipotenusa de la radio. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio Cinco. Todo noticias. Esto es Raíz de Cinco, el programa más hipotenuso de la radio. Hasta que se demuestre lo contrario. Estamos aquí haciendo este programa que seguro que os sentís catetos hasta escuchar este gran programa. Que tenemos a Jesús Jiménez, un cateto. Aquí Santi García Gremadre, otro cateto. Y ya por fin trazamos la hipotenusa, ese triángulo rectángulo así de lunes. Empezamos el mes de noviembre, 1 de noviembre. Las matemáticas no descansan y este es tu programa, eso, Amigo Matemático. Si queréis ser la voz de la careta de este programa, ya sabéis, 687-229-373. Mandáis audios de WhatsApp diciendo la sintonía del programa, cualquier duda, cualquier petición, cualquier evento matemático. También le damos visibilidad. Pero vamos a empezar con un tema que es muy importante en nuestros días, no deja de ser presente, que es la violencia de género. Hablemos primero de estadísticas y después vayamos a los modelos matemáticos que hay detrás de un estudio serio de matemática aplicada. Pero hablemos, por ejemplo, del Ministerio de Igualdad que ofrece datos cada año sobre qué tipo de mujeres, de qué edad, cómo evolucionan y dónde están los datos de víctimas mortales por violencia de género. Empecemos por las cifras actuales. Estamos en 55 muertes por violencia de género cada año. 2019 es el último dato. 2020, no sé si os habéis enterado, pero ha sido un año un poco especial a nivel de estadística también. Pero tenemos recogido desde 2003 una cifra de 71 muertes anuales por violencia de género. 71 a 55. Cualquiera puede pensar que las cosas van a mejor. Ha bajado un 22% esa cifra de víctimas mortales. Pero hay dos categorías. Podemos separar dos momentos de este tipo de violencia, que es de 2003 a 2010, donde los datos estaban por encima de 60 casos, 60 muertes anuales, y ahora estamos por encima de 50. Pero el dato malo, lo que podemos decir que no estamos mejorando, es que los últimos cuatro años está en ascenso. Los últimos años son 49, 50, 51 y 55, 2019. Estamos aumentando todavía este tipo de casos y tenemos que tratarlos con gran seriedad. Vamos a hablar de qué tipo de personas sufren violencia de género hasta causar la muerte, en este caso que estamos tratando. 73% de casos son en pareja, 66% convivían y tenemos 11 de cada 55 con denuncias previas. Sí, el 20% ya tenía una denuncia previa. Por tanto, el 80% no tenía esa denuncia. Ya sabéis, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas. También del total de 55 casos tenemos un 24% en Andalucía, 16% en Cataluña, 15% en Canarias. Comunidad Valenciana y Madrid tienen 13% del total de los casos. O sea que solamente con estas cinco comunidades tenemos el 80% de las víctimas de violencia de género a nivel muerto. Otro dato, el 40% de las mujeres tenían entre 41 y 50 años y casi la mitad de los agresores también tenían esta franja de edad. Vamos a hablar ya con alguien experto, no solamente en estadísticas básicas que estamos hablando, sino en modelos matemáticos. Hablemos con Ángel González Prieto, investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma de Madrid, premio Vicenca Selle de la Fundación BBVA y la Real Sociedad Matemática Española 2021. Uno de los mejores jóvenes matemáticos de nuestros tiempos. Pues tengo aquí la suerte de tener un ganador, un recién premiado, que está aquí calentito el premio. Se llama Ángel González Prieto, es ayudante a doctor, profesor ayudante a doctor de la Universidad Complutense de Madrid y ha ganado el premio Vicenca Selle de la Fundación BBVA y de la Real Sociedad Matemática Española 2021. Es uno de los mejores matemáticos jóvenes de este país y del futuro también yo lo sé. Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estamos hablando aquí de violencia de género, un tema tan trascendente, tan importante, y que las matemáticas tienen mucho que ofrecer, sobre todo a través de no matemáticas estadísticas simples de lo que está pasando a nivel social, sino matemáticas de grandes datos. Sí, por supuesto. A la hora de planificar o de predecir la violencia de género, cuantos más datos haya, mejor podrán ser tus predicciones. Lamentablemente, la historia de España es una historia terrible con muchísimos casos de violencia de género, pero al final podemos utilizar esta historia para intentar que no se repita y utilizar el pasado para intentar predecir el futuro. Bueno, me gusta mucho esa frase y sobre todo me gusta esto de predecir. ¿Qué es lo que hace el modelo? ¿Qué es lo que predice exactamente el modelo que habéis utilizado? Pues lo que intentamos hacer es cuando una mujer sufre una agresión machista y acude a denunciarla, pues el policía a cargo toma una serie de datos de las circunstancias que rodean al caso. Y con estos datos nosotros lo que intentamos hacer es extraer el perfil del caso, intentar extraer la información esencial que caracteriza a la víctima, que caracteriza al agresor, que caracteriza las circunstancias y comparar con la historia pasada y buscar de la historia pasada qué casos se parecen, qué casos tienen unas circunstancias similares, tiene un agresor con unos antecedentes penales parecidos y ver qué ocurrió. Y eso es lo que intenta hacer el sistema de Machine Learning, es utilizar estos datos pasados para extraer los patrones y decir, bueno, si este caso se parece a este, este y este, y estos casos lamentablemente tuvieron un final que entró en una espiral de violencia y se repitió durante mucho tiempo, hay que cortarlo. Hay que poner medidas policiales inmediatamente para que esto no se repita. Y eso es lo que intenta hacer nuestro modelo. Hay un montón de parámetros, entiendo. Hay unos 60.000 casos cada año de denuncias y de casos de violencia de género. Entonces, estamos hablando de muchísimos datos. Vamos a decir que es Big Data ya, ¿no? Enseguida vamos a definirlo como, ¿vale? Esto es Big Data. Y entiendo que esto ya se está utilizando a través de datos biométricos, que es lo que estás comentando. BioGen, creo que se llama la base de datos. ¿Esto es público? ¿Se puede ayudar directamente a la policía a través de estos modelos? Bueno, actualmente existe un sistema de predicción que se llama BioGen, que lleva implementado desde creo que es aproximadamente el 2005. Y este sistema actualmente da una predicción, pero una predicción utilizando métodos del 2005. Es decir, los métodos psicométricos que se conocían entonces, los métodos punteros de entonces, son los que están implementados en BioGen. Pero ahora, en los nuevos tiempos, ha surgido la inteligencia artificial. Hemos vivido una revolución de Machine Learning. Y lo que estamos haciendo es implementar estos nuevos métodos. Actualmente, el sistema se encuentra listo para ser usado. Nosotros lo tenemos implementado en nuestro ordenador. Lo hemos ejecutado para ver qué resultados da. Da unos resultados muy prometedores. Y estamos pendientes de que la publicación que hemos mandado a revisión por pares, de esas revistas, al final salga. Y cuando esta publicación ya tenga el sello de la comunidad científica, pues lo que habrá que hacer es ir a implementarlo a gran escala en BioGen. Pero eso ya es un problema no solo científico, sino también ingenieril. Porque BioGen es un sistema que se está ejecutando en paralelo en todos los ordenadores de todas las comisarias de España. Y necesitas meter un modelo matemático en todas ellas y que se ejecute sincronamente. Ese es el gran problema ingenieril que habrá que afrontar después. Pero por ahora, simplemente conseguir la certificación de los colegas. Que bueno, esto ya es el siguiente paso, pero de momento sabemos que la predicción mejora un 10-15% es posible. Exacto. Nuestras simulaciones dicen que va a mejorar entre un 10 y un 15% los resultados del sistema anterior. Precisamente porque lo que hacemos es ver lo que el ojo humano no puede ver. Que es, tenemos 60.000 casos activos de violencia de género en España al año. Desde el 2005 son muchísimos casos. Un humano no puede abarcar toda esa información, pero la inteligencia artificial puede, y es lo que hace, mirar toda esa historia. Qué bueno, estamos hablando de 6.000 casos más detectados con acierto gracias a la matematía. Vamos a saltar de concepto, vamos a irnos a Netflix, que todos los conocemos. El algoritmo de Netflix te recomienda lo que vas a ver. ¿Qué has trabajado tú en Netflix, tus investigaciones? Bueno, pues yo trabajo en un área que se llama sistemas de recomendación. Y la idea de sistemas de recomendación es lo que prometen, recomendarte cosas. Tú eres un consumidor y a ti te interesa atacar a un consumible de una enorme cantidad de posibilidades. Por ejemplo, Netflix. Tú te sientas en el sofá y te gustaría ver una película. Pues lo que hacen los sistemas de recomendación es ordenar toda esa información. En cierto sentido, se parece a la investigación que hemos hecho en Biogen, porque lo que hace es extraer el patrón comportamental del individuo y decir, ah, mira, a ti te gustan este tipo de películas, pues te tengo que recomendar esta, esta y esta. Y eso es lo que trabajamos. Recomendar, pero igual que se recomiendan películas, se pueden recomendar libros, se pueden recomendar artículos que comprar en Amazon o se pueden recomendar tratamientos médicos. Estamos en el mundo de los algoritmos, que esto es muy famoso hoy en día. Pero esto nació de un premio que tiene Netflix, la primera plataforma, que se llama Netflix Prize, ¿puede ser? Exactamente. Es un premio que Netflix hace algunos años propuso para intentar incentivar esta área de investigación, que aunque existía, estaba bastante incipiente. Y gracias a este premio, pues los investigadores se interesaron por estos problemas, se dieron cuenta que eran problemas muy interesantes y aparecieron técnicas ad hoc para trabajarlos. Antes se trabajaban como un problema estándar de inteligencia artificial, se dieron cuenta que tenía una serie de particularidades que podía ser tratado de una manera distinta, con unos algoritmos distintos, con unas matemáticas distintas y obtener mejores resultados. Y eso ha dado lugar al florecimiento de los sistemas de recomendación que además ahora, desgraciadamente con la pandemia, pues al final todos hemos recurrido a Netflix, hemos recurrido a Amazon y entonces están totalmente en boga. Sí, sí. Ahorramos tiempo en esas recomendaciones y nos ayudan a elegir óptimamente, por lo menos. Y me gustaría terminar con una parte de tu discurso que me gustó mucho en la Fundación BBVA cuando estuvimos ahí celebrando el premio Vicente Caseller. Lo que me parece muy importante de estos premios es su existencia. Porque gracias a estos premios, periódicamente las matemáticas salen al conocimiento público, se da a conocer que hay jóvenes con gran capacidad que pueden realizar investigaciones punteras en matemáticas y un poquito permea toda esta investigación que intentamos hacer día a día. Y aquí me gusta que recomiendas dos cosas. Una, la importancia de los premios a los matemáticos y a las matemáticas y también la importancia de la ciencia básica. No solamente estamos hablando de ciencia aplicada, pero la importancia de hacer ciencia básica que nunca se sabe qué investigación o qué descubrimiento habrá en el futuro. Eso me ha gustado mucho. Sí, por supuesto. Es muy importante remarcar que no existe la ciencia aplicada sin la ciencia básica. La ciencia básica sienta los cimientos de todo el conocimiento. Se encarga de entender problemas que nunca nadie se ha planteado antes. Entonces, al final, con la ciencia básica, lo que te construye son herramientas. A mí me gusta decir que te entrenas. Escoges un problema difícil y te entrenas construyendo herramientas, construyendo técnicas, construyendo algoritmos. Y una vez que esos algoritmos, esa metodología existe, está muy difundida entre toda la comunidad, alguien puede pasar décadas, pueden pasar siglos, pero en algún momento alguien puede decir oye, esto que estábamos utilizando aquí en teoría de números, pues ahora resulta que es importante para ordenadores cuánticos. Y de repente, esa pieza de conocimiento, que no era más que un entrenamiento mental extremadamente satisfactorio, y a mí me encanta hacer la investigación básica, pero no deja de ser una investigación por curiosidad, por querer entender el mundo, pues de repente, ¡ay!, resulta que esto es la pieza fundamental para comprender el ordenador cuántico. Ángel, ya amigo del programa, de Rey de Cinco, muchas gracias y enhorabuena, y qué suerte tiene la Universidad Complutense y tus alumnos de tenerse ahí como profesor y como gran matemática. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. ¿Para qué sirven las matemáticas? Es una incógnita. Aquí cada semana nos transformamos con Ana Valles, que nos trae información de la buena, información de calidad, estadística, gracias a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia, la tenemos aquí cada semana, y esta semana es que es algo imperativo que ella nos dé una luz. Ana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo por ahí? Bien. Estamos de fiesta, pero aquí no descansamos porque las matemáticas no pueden descansar. Ya sabes que como somos de verdades absolutas, estas cosas... Nunca, nunca. Pues es que has elegido un tema de estos que dan miedo. Sí. Y que, por desgracia, es muy real, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una realidad. Es constante esa realidad. De hecho, como estábamos hablando, la evolución no deja de estar en alza. No es un tema que estemos haciendo desaparecer. Así que a ver si le damos un poco de información a todo el mundo para ver qué pasa. Para intentar abordarlo. Pues sí, es un tema que también se aborda desde la estadística. Y en concreto, pues quería traerte un estudio que ha publicado un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Valencia, entre quienes están Enrique García, Miriam Marcon, Marisol Lila y mi compañero de departamento y de grupo de investigación, Antonio López-Quiles. Y se ha publicado en la revista Preventive Medicine. Qué bueno. Por eso de prevenir, que es mejor que curar, ¿no? Siempre, siempre. Prevenir es mejor que curar. Bueno, pues eso. Entonces, bueno, la cuestión es que se trata de un estudio ecológico, longitudinal y espacial. Ostras, espérate. Longitudinal es porque se realiza un seguimiento en el tiempo. Hasta ahí, bien. Efectivamente. De hecho, se recogen datos entre 2011 y 2018. Vale, vale. Pero has dicho ecológico y espacial. Con A. Espacial, no especial. No especial. Especial también. También es especial. Todos los estudios son especiales, no, pero es espacial. Porque, mira, un estudio ecológico es aquel en el que se estudian las variables de manera regalada. Es decir, no observamos persona a persona, sino que tenemos variables resumidas para un área concreta, ¿vale? Y en cuanto al espacial, se trata de incorporar al estudio esa idea de que lugares que están más cerca pues van a tender a parecerse más que lugares que están más alejados. Además, lo mejor del análisis, para mí, es que se usa la metodología bayesiana. Bayesiana. Ah, ya estamos. ¿Cómo barremos para casa cuando lo podemos? ¿Cómo te gusta la bayesiana? Siempre, siempre. Bueno, ya lo sabes tú. ¿Qué te voy a decir? Pero bueno, venga, vamos al estudio tal cual, ¿vale? La cuestión es que se recogieron variables que lo que medían era el nivel socioeconómico, así como la presencia y la persistencia de la violencia de género en distintos barrios de la ciudad de Valencia. ¿Y cuáles fueron las conclusiones del estudio? Pues, lamentablemente, no te van a sorprender. Se mostraba que los barrios desfavorecidos, esos que están caracterizados por niveles bajos de ingresos, de educación y altos niveles de inestabilidad residencial y de criminalidad, pues esos tenían un riesgo de violencia de género mayor y no solo mayor, sino que era un riesgo que persistía durante los ocho años que se analizaban. Desde 2011 a 2018 hablamos de esa relación entre barrios socialmente desfavorecidos y alto riesgo de violencia de género. ¿Y este estudio, concretamente, puede servir, podría ayudar a la prevención de la violencia de género? Pues, el estudio tiene, son como dos cosas en las que nos puede ayudar. Por una parte, y esto es en palabras de quienes han realizado la investigación, pues va a tener la capacidad para detectar estos patrones que tiene implicaciones al final en las políticas públicas de prevención de la violencia de género, ya que esta información puede utilizarse para detectar y para reducir el riesgo y la persistencia en el tiempo. Pero es que, además, el tener en cuenta cuál es el marco, qué es lo que está pasando, pues también puede ayudar a evaluar las políticas que se toman, las decisiones que se toman. Si yo tomo una decisión, introduzco una nueva medida, pues eso va a hacer que cambie algo. Y yo puedo compararlo con lo que acaban de estudiar en este estudio. Bueno, a ver, gracias. Qué bueno. Ana, pues gracias, como siempre, por esta luz que le digo a este tema tan importante, tan trascendente como el número pi de trascendente y esperemos que haya más estudios así como este para no solamente prevenir, sino también para entender dónde enfocar los esfuerzos para que estos datos sean cada vez, pues, que tienden a cero y que sean un cero por fin algún día. Muchas gracias, Ana. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Ana. Establecida la hipótesis, solo quedaba probarla y busqué tras tu sonrisa los datos que me faltaban. Mas no hallando en tus palabras la significatividad deseada que dé pérdida y sin rumbo en la variabilidad de las cosas que callas. es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas Ana que será de nosotros Hemos hablado con Ángel un gran matemático con Vallesana que nos da siempre información de calidad y con esto nos despedimos pues somos seres finitos os dejamos ahora con Radio 5 todo noticias con mucha información y un poco de música porque la música es matemática escuchamos a Miss Cafeína con Mira como vuelo y esto es todo yo soy Santi García Cremades y esto es Raíz de 5 para los cuerpos que ven desvanecerse el tiempo escapándose resbalando entre los dedos para las almas que ahora viajan más ligero que han soltado el lastre y que saben también que hay una voz hay una voz dentro y dice que no dice que lo siento dice que no se rinde que hagan sus apuestas que sigue el juego dice que no hay miedo a venderte mi ilusión que no le tengo miedo al miedo sin ese peso ya no hay gravedad sin gravedad ya no hay anzuelo mira como flotó mira como vuelo mira como flotó mira como vuelo mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás y parece que la vida quiere hacer del paso del tiempo una guillotina una trituradora de sueños y de cada año una declaración de rendición sin condiciones bandera blanca a su ejército de zumbis pero hay una voz hay una voz dentro y dice que no dice que lo siento dice que no se rinde que hagan sus apuestas que sigue el juego dice que me niego a venderte mi ilusión que no le tengo miedo al miedo sin ese peso ya no hay gravedad sin gravedad ya no hay anzuelo mira como flotó mira como vuelo mira como flotó mira como vuelo mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás mira como flotó mira como vuelo mira como flotó mira como vuelo mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada en O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis y si necesitas una nueva sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Super Start correcta para tu vehículo y presupuesto prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts oh 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 O'Reilly Auto Parts oh Compartier veми acorde D ve Gracias.